Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de Incide, chicos lo dejamos en donde lo habíamos dejado en el capítulo pasado Si no se acuerdan bien, en el capítulo pasado lo habíamos dejado acá sobre esta placa de presión Y estos tipazos me seguían, ¿no ves? Y yo quería que todos estos tipos pues quedaran acá quietos sobre la placa de presión, que me esperaran acá Pero parece que no hay caso, así que los tipos me quieren seguir Y no hay forma de sacarme el casco Así que bueno, vamos a hacer que me sigan, ya fue al carajo Yo creo que tengo que encontrar o más tipos o cajas o algo para agregarle peso a la placa de presión Y bueno, mirá, yo vine de acá, de la izquierda a medio, ¿no? Y yo fui a la derecha abajo, vamos a ir derecha a izquierda Y después de esto vamos a ir arriba a derecha y arriba a izquierda No sé si entienden bien lo que estoy diciendo, pero es simple, ¿no? Porque estamos en una ascensor y acá tenemos tres opciones, ¿no? Tenemos abajo, centro y arriba Yo fui abajo derecha, que es acá Y encontré cinco tipos... ¡Oh! Ahí tiré un tipo Encontré a cinco tipazos, ¿no? Y tengo dos tipos más que estaban ahí en la placa de presión Y ahora estoy yendo acá abajo en el lado izquierdo Y a ver... Bueno, a ver, por lo que veo acá hay una soga, ¿no? Ahí arriba hay una soga Ah, pero, 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 los tipos me pueden subir a la soga, ¿no? A ver, subanme tipos Quiero agarrar esa soga Muy bien, a ver, ¿y esto qué pasa? Ok, pensé que no había nada y resulta que hay algo A ver, para, quiero ver primero si hay algo para la derecha A ver... Creo que no hay un carajo No, no hay un carajo Así que vamos a ir para la izquierda Vamos... Vamos saltando ahí Muy bien ¿Y qué tenemos por aquí? Ok, hay un hueco acá Ahí, o sea, está la... Está descubierto eso y cae arena Ok, esto lo puedo levantar No lo puedo levantar ¿Me puedo... Puedo pasar por acá? Parece que no Ok, no queda otra Si yo agarro y me tiro por acá, ¿muero? No sé, pero no quiero averiguarlo Así que, ok Vamos a bajar por acá otra vez Me voy a volver Ok Los tipos ahora me van a agarrar Gracias, tipos Gracias Soy como hoy, como su jefe, ¿no? A ver qué tenemos aquí Ah, esto Ah, ok A ver, creo que tengo que arrastrar esto Ok, ahí me ayudan todos los tipos Gracias, gracias, amigos Gracias, amigos Ahí fuertes Y me están ayudando a poner... Yo lo voy a poner acá Creo que acá lo tengo Ah, verdad Ah, yo lo entendí Yo lo entendí, ok, ok Ahora, una vez que está esa cosa ahí Tengo que subir otra vez Tengo que agarrarme de la soga Digo, agarrarme de la soga Ahí, ahora sí Muy bien Sube, sube Sube, perfecto Este niño es todo un atleta profesional Nada, rapidísimo Se trepa rapidísimo Tiene una tremenda fuerza Hace parkour Este niño Es todo Le falta que baila... Le falta bailar breakdance Y ya está Bueno, a ver ¿Qué tenemos aquí? A ver Hay un cablecito ahí Estoy viendo Ah, está Ok, ok No había visto que había una escalera acá No me había dado cuenta Los tipos no me pueden seguir No pueden venir conmigo Así que tengo que hacer todo este recorrido solo Espero que acá no esté la... La peluca esa que me quería matar antes La porquería A ver Bueno, vamos a seguir avanzando para el lado izquierdo ¿Y qué tenemos aquí? Ok Estoy viendo un tipazo ahí arriba Y creo que sí Creo que tengo que encontrar a todos los tipazos necesarios A todos los tipos Y ponerlos en la placa de presión, ¿no? Y ahora tengo que saber cómo carajo los... Los tiro de ahí, ¿no? ¿Qué es esto? Ok Ok, la cosa de antes Esto me va a impulsar para arriba ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que saltar? ¿No están los tipos? ¿Qué onda? Pero... Ah, para, 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 para Creo que ya sé qué tengo que saber Esa cosa sube Y esto lo tengo que empujar, ¿no? Ahí Ahí Que se quede ahí ¡Perfecto! Creo que... Ok Está bien Muy bien Muy bien Ok, ahora... Ahora sí tengo que saltar, sí o sí A ver La cuenta de tres Uno Dos ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Uh! Ok, no salió como lo esperaba Pero bueno Y no había un tipo Habían tres tipos Ok Tres tipos ahí apretados ¡Ah! Chicos, les quería contar algo Yo antes de estar grabando este gameplay Que están viendo ahora He estado viendo mis... Los capítulos anteriores, ¿no? De mis propios videos Porque quería más o menos Entender la historia Porque no entiendo mucho la historia No entiendo Un carajo de qué se trata el juego, ¿no? Y me he dado cuenta de una cosa Que no sé si se las voy a contar Pero... Fíjense que estos tipos A los que yo estoy controlando Fíjense la ropa que tienen Son trabajadores ¿No? Estos tipos tienen un casco amarillo Y estos tipos que están acá abajo Son como... Son como, ¿cómo se llama? De los... Que trabajan acá en la vía del tren Y cosas así Creo, algo de eso Pero... El punto aquí es que Todos los que yo puedo controlar Son trabajadores O al menos tienen ropa de trabajadores, ¿no? Simulan ser trabajadores en el juego, supongo Y en el juego este En este juego Hay dos tipos de personas Estaban las personas Que tenían la ropa negra Toda elegante Con máscaras Y esas estaban como... Esas, digamos que... Bueno, esto lo tengo que llevar allá Pero voy a ir para la izquierda Ah, no Ahora vamos Ahora tenemos que subir arriba Arriba derecha No sé si se... Si se acuerdan que les había dicho Bueno Hay dos tipos de personas Están los trabajadores A los que yo puedo controlar Y a la gente que son como... De más plata, parece O algo así La gente que tenía ropa negra Y todas... Y las máscaras esas Ah, no Acá yo ya había venido Espera, espera, espera ¿Me pueden tirar para ahí o algo? A ver, para Creo que sí A ver Ok Ok, ahora sí Perfecto No sabía que ya podía pasar Acá hay un tipo Pero está muerto el tipo ¿Lo puedo revivir? ¡Tipo! 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 ¿Estás bien? ¡Tipo! Necesito que vengas conmigo A ver, para, para, para Eh... ¿Qué te hay, tipo? Ahora vengo Quiero ver qué hay por aquí ¿Qué hay por aquí? Ok, no hay nada Ok, tipo, bueno Vamos, vamos Te tengo que salvar la vida Ok, tipo ¿De dónde crees que te agarra? ¿Del hombro o de... De acá? ¿De la pierna? No, bueno, bueno Ya fue el carajo Te llevo del hombro Tu vida es lo primero para mí Así que ven para aquí Tenemos a un tipo muerto aquí ¿Y ahora qué? No, lo tengo que tirar Ah, yo no entendí O sea Lo tiró en la placa de presión ¡Perfecto! O sea que ya O sea, bueno Fue un poquito Oscuro esa parte, ¿no? Porque Usó a un tipo A un trabajador muerto Para Como peso para la placa de presión ¿No? Yo digo, ¿no? Hubiera usado una silla O cualquier otra cosa Que agregue peso Pero no El tipo eligió A un trabajador muerto Perfecto Bueno, ahora que tenemos que empujar Usar la fuerza de todos los tipos Para tirar A los otros tipos Y ahora me tengo que volver Tengo que volver a bajar Alto quilombo Bueno, chicos Chicos Trabajadores Fuertes Que me ayudaron A hacer todo esto Les doy las gracias Ahora Vamos a seguir bajando Y a buscar A los siguientes trabajadores A los siguientes tipazos Bueno Así que yo Más o menos He estado Viendo la historia del juego Desde el principio Porque he estado viendo Mis propios videos Y analizando bien Cada cosa Y Yo creo que tiene algo que ver Con el poder O algo así El poder de los De los ricos ¿No? De los que tienen plata ¿No? Algo así No sé Es como una idea Que se me hace a mí Bueno Ahora tengo que ver Cuantos tipos tengo Es imposible contarlos Ahí Es alto quilombo De tipazos Así que vamos a A llevarlos Todos a la placa de presión Y Que la placa de presión Haga el trabajo por nosotros ¿No? Y que nos cuente a los tipos Ok Y ahora en la placa de presión Vamos a encontrar Al tipazo muerto Bueno, no No está muerto, chicos Está durmiendo ¿Sí? Está durmiendo ¿Dónde está? Ah, está ahí Está durmiendo ahí Ok, tenemos 7, 6 ¿Qué? Pero Me faltan tipos Entonces Dice 5 Faltan 5 tipos ¿En dónde hay 5 tipos más? Ah Ah, yo me acuerdo Al principio Al principio del juego ¿Se acuerdan que yo Yo atravesé una puerta Y me caí Arriba de arena, ¿no? Y había un tipazo Que estaba encerrado Y yo dije que no lo podía Ayudar porque O sea, no podía levantar la puerta Porque era muy débil, ¿no? Bueno Ese tipo lo tengo que salvar Y ahora no soy débil Porque ahora tengo mis compañeros Ahí Trabajadores Súper fuertes Que me pueden ayudar A levantar la puerta Así que Ahora le puedo salvar La vida al tipo Ahí está Ahí está el tipo ¿Pero qué pasa? Este es solo un tipo Y yo necesito No, no, no Bájenme Necesitamos abrir la puerta No me cae un compañero ahí Eso, eso Acomódense Y súbanla Vamos Perfecto Y acá tenemos a un tipo Pero necesito cinco tipos Ah, deben estar acá Tienen que estar acá No queda otra A no ser que me haya perdido Alguno por ahí Pero, no, no, no Acá están, acá están ¿Y esto qué carajo es? A ver Veo ahí una plataforma Con una palanca Creo que tengo que saltar ahí A ver Subarme Tipos Y empújenme por ahí Perfecto Ahora que llevamos acá la palanca La activamos ¿Y qué pasa? Ok, eso Ok, no, para, para La tengo que subir Porque se van a hacer bolsas La tengo que subir Ok, ya lo entendí No, no, para, para, para Vamos a esperar que salga por ahí A ver, ya lo entendí Ok, ahí Ahora otra vez la palanca Dale, vamos Por Dios ¿Qué me pasa? No, no, no Bueno, bueno Vamos a esperar que bajen Que bajen Y lo subo Ahora sí que sí Carajo Y ahora cómo me vuelvo Ok Ah, puedo trepar por acá Perfecto Ok, ya está Listo Ya lo hicimos Ya está Mirá, tenemos un montón de tipos acá Podemos hacer una fiesta, ¿no? Ahí como Yeah A ver Subarme, tipos Subarme Subarme Vamos a hacer una fiesta acá, chicos ¿Sí? A ver Bueno, ok Ya creo que tenemos a los Como cuántos tipos me pedía La placa de presión 20 18 18 creo que era 19 más o menos Creo que 18 ahora Porque contando al tipo muerto que está ahí Creo que sí, 18 Ok Somos un montón de De tipazos acá Tengo un montón de tipos Perfecto Muy bien Nos estamos acercando a la placa de presión De a poquito Y me pregunto ¿Qué pasará cuando Cuando estén todos arriba de la placa de presión, no? La placa Las placas de presión Pues suelen activar cosas, ¿no? La música Está cambiando la música Eso es buena señal, ¿no? Espero que sea buena señal Una música alegre Equivale a un momento alegre Y ese momento alegre Equivale a una puerta abierta Y esa puerta abierta Equivale a un nuevo camino Y ese nuevo camino Equivale 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 What the fuck ¿Qué carajo pasó? Perdió el casco ¿Qué es eso? ¿Qué onda? ¿Alta escopeta? ¿Qué es eso? Es como una Ok Bueno Es como una onda expansiva esto Bueno Tuve experiencia Con este tipo de cosas En otros juegos Que he jugado En la Play En la Play 2 ¡No! Guacho ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un Un yolo ahí Ok Revienta Y corremos Y corremos Y corremos Y me tengo que esconder ahí Porque si no me revienta ¡Me revienta! Perfecto Ahora, espera La voy a esperar acá un poquito Porque ahí perdí un poco de tiempo Ok, vamos Vamos Revienta Ahora yo corro Corro, corro Ok, una palanca ¡Uf! Menos mal que ¡Uh! Menos mal que se levantaba eso Ahora, para, para, para ¿Para qué? Perdí mucho tiempo ahí Tengo que mover la palanca Espera Agarrar la palanca Dale, dale Ahora, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¡Cubrite! ¡Perfecto! Ahora, seguí corriendo ¡Segí corriendo! ¡Perfecto! Dale, dale, dale ¡Bien! Perfecto ¿Y ahora qué tenemos aquí? Acá hay otra palanca ¿Qué hace? No tengo idea Ah, frena eso Ok ¿Y para qué me sirve eso? A ver ¿Está la onda? Hay una escalera Tengo que subir por la escalera Si o si tengo que subir por la escalera ¿No? Ah, ok Tengo que poner esto ahí Ahí, ahora, ahora sí Perfecto Esto lo uso como escudo Y puedo subir Perfecto Ahora subí Subí, subí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Perfecto Ahora seguimos, seguimos Seguimos a las chapas Rapidísimo ¡Uh! No, 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 no ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer? No, pero ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tenía que hacer? No, pobre, pobre Matías Hay alguien que me puede explicar Cómo se hace esa parte Porque la verdad que no la entiendo A ver Lo detengo ahí Ok, esa parte ya la tenemos súper clara ¿No? Detenemos esa cosa ahí Subimos tranquilamente de la vida Lo usamos como un escudo Estamos 100% seguros Ahora subimos Llegamos aquí ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Porque A ver A ver, a ver, a ver Ok, a ver Vamos a contar el tiempo que tarda Cada onda expansiva, ¿no? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco segundos Ok, uno Dos Tres Cuatro Para el otro lado Pero qué carajo tengo que hacer No entiendo Es que no entiendo, guacho No entiendo Bueno, chicos Yo creo que voy a hacer un corte acá o algo Y voy a adelantar hasta Hasta que lo pueda hacer, ¿no? Porque si no Voy a tardar un poco Ah, chicos Ya lo entendí Creo que ya lo entendí No dicen No, creo que no tuve que hacer ningún corte Porque ya lo entendí Me detuve acá a pensarlo bien Y creo que no tengo que detenerlo Solamente tengo que saltar Saltar y quedarme atrás de esto Así, ¿no? Así ¿O no? Ok, parece que... Parece que sí es así Pero la volví a arruinar yo Ok, chicos Ya lo entendí Ya lo entendí Creo que lo entendí En cada onda expansiva Tengo que usar esta cosa como escudo A ver, lo detengo ahí Perfecto Ahora en la próxima onda expansiva Lo activo Y tengo que saltar Tengo que saltar Tengo que saltar Subir, 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 subir Lo uso como escudo Perfecto Sigo subiendo, subiendo, subiendo Y creo que ahora la hice Fíjate que la próxima vez Que hay una onda expansiva El escudo está en esa zona O sea que me tengo que quedar ahí Ahora me tiro Ahora me tiro Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tiene que ser así Sigo así Tiene que ser así Perfecto Ahora corre, 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 corre Corre, corre Le hice, le hice, le hice Bien, bien Bravo, bravo Bravo, le hicimos Perfecto Ahora hay otra de estas cositas acá Esto va a tardar un tiempo Así que Actívate Saltá Perfecto Ahora saltá otra vez Perfecto Saltá otra vez Perfecto Llegamos Y a dónde llegamos Hay más tipos ahí Hay una palanca acá A ver la tengo que Uh, la onda expansiva Ah, no, no, no A ver qué es esto Qué hace la mano Qué es esto No, 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 no Qué porquería Bacho, qué porquería ¿Para qué toco la palanca? ¿Para qué toqué la palanca? ¿Para qué la toqué, carajo? ¿Para qué toqué la palanca? ¿Para qué la toqué? Ahora me tengo que ir al carajo Y usar una puerta como escudo Ok, pero bueno Al menos tengo una puerta más Más confiable, ¿no? La que puedo llevar conmigo Hasta Hasta ahí Oh, no, no Muy bien, chicos Ahora sí Vamos a jugar seriamente Porque ya estoy Hasta los cojones Con esta parte de la onda expansiva La verdad me está jodiendo bastante Porque tengo que Pensarla bien A ver Yo me tengo que quedar acá atrás Recién me puse ahí con la puerta Fíjense que ahí al frente de la puerta Hay un fierro Y ese fierro Frena la puerta En cada onda expansiva Pero acá no hay un fierro Entonces la puerta se va al carajo Así que ¿Qué tengo que hacer? ¿El niño puede caminar por ahí? Sí puede caminar Sí puede caminar Yo creo que tiene que A ver Ahora A ver, no sé Vamos a movernos Vamos a movernos Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Y se fue al carajo Y se va al carajo el nenito Sale volando Yo lo voy a intentar E intentar E intentar Y no me voy a rendir Hasta lograrlo Ok Vamos a poner Esta vez vamos a poner La puerta bien cerca Del fierrito Bien cerca del fierrito Ese amarillo Ahí Por ahí Y ahora avanzamos Ahora avanzamos Ahora avanzamos Ahora sí, ahora sí Tiene que ser así o sí A ver, a ver, a ver Perfecto Ok Era una boludez Uh, ¿qué pasa? Era una boludez muy sencilla Uh, casi me equivoco ahí Ok Acá tenemos como una mano hidráulica O algo así Y tenemos que pasar por ahí A ver Tengo que usar eso como escudo Supongo La puerta no me sirve acá ya Tengo que saltar Ah no ¿Qué? What the fuck? No No Bueno chicos Creo que ya he encontrado El problema Que me está haciendo perder Tanto Y es que Quiero hacer el video Lo más rápido posible ¿No? Tratar de resolver las cosas Lo más rápido posible Pero parece que aquí No es muy buena idea Eso Creo que aquí Hay que tomarse su tiempo Y pensarla bien ¿No? Veamos A ver Tenemos Tenemos a una onda expansiva Que nos revienta cada 5 segundos Tenemos una manito hidráulica En la que cada onda expansiva Explota Una onda expansiva explota cuando la manito hidráulica está arriba Y otra cuando está abajo Nunca cuando está acá en la plataforma esa blanca O sea que tenemos que saltar ahora Y cubrirnos En la manito hidráulica Aquí Perfecto, ¿y ahora qué? Pues no tengo idea, seguimos bajando No, 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 la hice mal La hice mal, la hice mal La hice mal Lo admito, lo hice mal Ok, ahí no podía frenar Pero ya lo entiendo chicos Hay que hacerlo lento Lento y seguro, ¿no? Ahora, hay que pasar ahora Hay que pasar ahora y cubrirse aquí Perfecto Y ahora hay que seguir Pero ok, hay que esperar un poquito Hay que esperar Ahora me tiro Perfecto Ahora seguimos, seguimos, seguimos Cuidado, cuidado Nelito Cubrite Perfecto Y por favor, quiero llegar a la zona segura Porque esta Esa porquería De la onda expansiva Me tiene hasta aquí Hasta aquí arriba Hasta la frente me tiene Hasta la ceja me tiene No, 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 para, para La onda expansiva Ah, no, 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 estoy re perseguido Ok, ya se fue Me quedé re ahí ¿Cómo se dice? Re traumado, ¿no? A ver, vamos a avanzar ¿Qué hay acá? Me encanta la música Es como súper relajante, ¿no? Después de todo el quilombo Te ponen esa música Es la verdad Es algo muy hermoso Algo muy divino Que hay que apreciar Y bueno, hay que resaltar ¿No? Bueno, hay que tenemos un botón ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, no ¿Qué pasa? No, no No me digas que se va a caer No me digas que se va a caer No, no, jodeme No, 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 no No, por favor, no Ah, no, no, no Estoy, ya estoy Acostumbrado a que siempre hay Problemas Y pensé que el ascensor Si iba a caer Y solo estaba bajando Pero ahora va a caer Y nos estamos cayendo Matías está cayendo Matías está cayendo Cuidado No ¿Y ahora cómo sale Matías? ¿Ahora cómo carajos Se salgo Matías? Por favor Necesito ayuda ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo guacho? ¿Cómo salgo? ¿Por arriba? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Ayuda 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 Por favor ¿Qué tengo que hacer? Pobre Matías No hay nada que hacer Y murí Matías murió Y murió No me tiré chicos Está durmiendo Bueno, a ver A ver Hay algo que tengo que hacer acá Pero no sé qué tengo que hacer A ver A ver A ver ¿Qué tengo que abrir? La puerta La puerta La puerta que estaba acá La puerta Ah, la puerta la tengo que levantar ¿No? Ahí la levanté La levanté Perfecto Ahora salgo Y ahora tengo que subir por acá Por el huequito El huequito este chiquitito Que me salva la vida Perfecto ¿Y dónde llegamos? Está hecho bolsa Matías Pero bueno No importa Matías tiene fuerza Para seguir adelante Ok Ahora veamos ¿Qué podemos hacer aquí? Tenemos una cajita de estas Que bueno Que te lleva para arriba Y hay una soga Yo creo que Con usar la lógica En este juego Y de vez en cuando Pues tomarse un tiempito Para resolver cada problema Es ¿Cómo se dice? Es Imprescindible ¿No? Para hacer Bueno Acá ahí tengo que mantener apretado Y esperar a que se abra toda la puerta Y ahora tengo que saltar Creo que llego ¿No? A ver ¡Llegó! Perfecto Muy bien Y ahora Ok Volvimos A los edificios Hay una puerta ahí Que está semi abierta Ok No pasó nada Pensé que iba a salir un tipo por ahí Me iba a perseguir Ok Acá tengo Ah volvemos al agua La pinche agua Ok Bueno Ahí hay una ventana Creo que acá hay una puerta ¿No? Podemos pasar por aquí Perfecto Espero que no aparezca el bicho Algo me dice que va a aparecer La porquería esa La que tiene la peluca A ver Algo me dice que va a aparecer eso En cualquier momento Algo me dice que va a aparecer eso ¿Y acá qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? Veo ahí como una especie de Pisito ¿No? Que hay acá ¿Qué tengo que hacer? A ver Tengo que llegar allá Ah ya lo entendí Ya lo entendí Ok 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 A ver Activo primero ¿Cuál activo primero? Primero activo este Luego activo este Y luego me subo en este ¡No! Pero ¿Por qué te caes? Carajo Pero ya lo entendí Ya lo entendí Mirá Voy a hacerlo otra vez Primero Activamos Este Rápido Activamos este ¡Ah no! ¡Para! No es tanto quilombo O sea solamente Activando este Puedo llegar ahí Ok Ok What the fuck No entiendo un carajo ¿Qué tengo que hacer? Si ya llegué acá ¿Qué? ¡Ay no! ¡Hacho! La porquería me está Está ahí Está como ¿Viste? La cápsula esa de Vegeta ¿Viste? Cuando La cápsula de recuperación Que lo ponen a Vegeta ahí Que está ahí en el agua Con unos cables Bueno Es esto ¿No? Bueno A ver El vidrio Hay un vidrio ahí A ver ¿A dónde carajo tengo que...? A ver A ver A ver ¡Ah! Ya entendí Ya lo entendí Ok 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 Ya lo entendí Ya lo entendí Perfectamente lo entendí Mirá Voy a activar primero Primero este Después este Y ahora me paro acá arriba Salto Ahora Apreto el botón ¡No! Estuve cerca Estuve cerca Pero ya lo entendí Ya lo entendí No sé si se dieron cuenta Ustedes ya Pero Pero yo sí Activo uno Activo otro Me paro en el uno Salto del uno Hacia aquí Activo el botón Y queda la cajita Aquí arriba Y ahora con esta cajita ¿Qué tengo que hacer? Pues no sé Ahora me voy a subir ahí arriba Y vamos a descubrirlo juntos A ver Llegamos acá Y no sé Vamos a hacer que Que me suba hasta allá arriba ¿No? A ver ¿Qué onda? ¿Qué hay acá arriba? Y Tengo que saltar por ahí Perfecto Habilidades de parkour Al 100 A ver Bueno Me tengo que tirar ahí ¿No? ¡No! Acá es donde estaba el bicho La porquería A ver No me queda otra ¡No! Se está moviendo No te muevas No te muevas Por favor No te muevas Ahí quedate quietecita No, no Espera, espera Espera, espera Que perdí mucho tiempo ahí Se va a agarrar el lenito ¡Sus! 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 Pero qué Pero qué desgracia Qué desgracia que sea tan pelotudo Por favor Muy bien chicos Así que vamos a seguir Esta vez lo voy a hacer rápido Este bicho no se mueve ¿O qué? ¿O qué? No te vas a mover Te vas a quedar ahí bien quietecito No me vas a seguir No me vas a seguir Hijo de tu madre ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay una soga Hay una soga Agarrate, agarrate Sabía que me iba a seguir Sabía que me iba a seguir Esa porquería ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¡Ay no! Me tengo que volver a tirar No creo que llegue a la escalera aquella ¿No? ¿De un solo salto? No, no A ver Me tengo que tirar Para voy a bajar un poquitito más Ok Creo que Tengo que hacer esto Ok La próxima soga Ok Ahí me sigue Ahí me sigue Me está siguiendo Hijo de su madre No tiene nada mejor que hacer Que seguir a un niño Por favor Ok Acá hay una escalera Ok Llegamos a la escalera ahí ¡Nie! ¡Nie! Ok Seguimos Ok Llegamos A una zona más segura Lejos del agua Bien, bien, bien Sigue subiendo Una buena chicos Una buena Por fin está subiendo el nenito ¿Qué carajo tengo que hacer acá? ¿Qué carajo? ¿Me tengo que asaltar de aquí para llegar? No, no, no ¿Qué onda? ¿Para qué me subí acá? Fue al pedo ¿Para qué? Si me tengo que volver a tirar Ok Bueno Ok ¿Y esto de qué me sirve? ¡Ah! Hay una puerta ¡Ah! Hay una puerta ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Allá arriba Allá arriba Sube, 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 sube Sube, 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 su, 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 su Perfecto Le hicimos Ok Voy a esperar a que baje un poco más Aquel tipazo Ahora Salto Corremos Corremos Nadamos De todo un poco Dale, dale Rápido, rápido, rápido Tienes que llegar Tienes que llegar No Tienes que llegar Sí, sí, sí Tienes que llegar Sí ¿Cómo no vas a llegar? ¿Cómo no vas a llegar? Es un Matías Matías hace parkour Es un nadadista Es un... ¿Cómo se llama? Un nadador profesional Hace de todo Bueno, a ver, apretamos ahí el botón Nos movemos acá a los Miley Cyrus Ahí con... ¿Cómo se llama eso? Ok, y eso, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué carajo tengo que hacer? No sé, yo me estoy acá balanceando ahí Ok, ¿qué tengo que hacer? Ah, creo que ya sé No, no entiendo Bueno, yo creo que me voy a arriesgar y me voy a tirar para la derecha No me queda otro Yo acabo de venir a la izquierda Y no sé por qué carajo está ese botón ahí Y esa cadena Pero creo que la voy a evitar un poco Así que me voy a tirar para ahí abajo Y que sé lo que Dios quiera Vamos Ok, ok, no, no, no Ok, hay un botón acá, pero no sé qué carajo hace Ok, ok, apretalo Muy bien chicos, yo creo que voy a dejar el video hasta aquí Porque ya creo que he grabado lo suficiente Y creo que hemos avanzado bastante en el juego ya Y el video me... Creo que me está quedando un poco más largo De los que ya he estado haciendo Que han durado como unos 25 minutos Pues este se está alargando ya como unos 30 minutos 29 por ahí más o menos Así que creo que lo voy a dejar hasta aquí Así que nada chicos Espero que les haya gustado este video Si les ha gustado por favor Házmelo saber ahí Déjame tu like ahí abajo Ahí que yo lo pueda ver Que lo pueda visualizar con los ojos Ahí Eh, eh, eh Y bien Suscríbete para no perderte ningún video Que vaya a subir próximamente Que no... Y estar atento a esta serie Que estoy subiendo últimamente de Incide Así que nada chicos Eso ha sido todo por hoy Y mañana O pasado mañana O cuando se me peguen las ganas Pues subiré el próximo video, ¿no? Eh, trataré... Eh, mañana, ¿no? Mañana trataré de subir el capítulo número... Cinco Capítulo número cinco ¡Wow! Llegamos bastante lejos No pensé que llegaría tan lejos La verdad, no No pensé Nada Así que nada chicos Nos vemos la próxima Por aquí, por mi canal Y... Bye bye